Muy bien, chicos, como les decía, el número Capicúa es aquel número que se escribe igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Les di un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el número 3223. Si ustedes observan, se escribe igual de izquierda a derecha que de izquierda a derecha, ¿verdad? Y según a esa igualdad, chicos, yo llego a una conclusión. Mi conclusión es que mi primera cifra será igual a mi última cifra. ¿Sí? Mi primera cifra será igual a mi última cifra. Y mi segunda cifra será igual a mi penúltima cifra. ¿Sí? Ese es un dato curioso que ustedes tienen que tener en cuenta con respecto al número Capicúa. ¿Sí, chicos? Muy bien. Continuamos. Muy bien, ahora vamos a descomponer, chicos, un número que está en una base diferente de 10. Esos números que están en una base diferente y que ya no están en nuestro sistema decimal. Están en otro tipo de sistemas, ¿no? En otra dimensión, me llaman algunos. Muy bien, chicos. ¿Cómo puedo descomponer este tipo de números? Dice que consiste en descomponer un número como la suma de sus valores en referencia a la base con la que se está trabajando. ¿Sí? En pocas palabras, chicos, la descomposición polinómica de un número en una base diferente de 10 es exactamente igual, ¿no? A este tipo de descomposición polinómica que hemos visto, que está en base 10. Se descompone de la misma forma, solo que en este caso se toma como referencia a la base con la que se está trabajando. Por ejemplo, tenemos este número, 2.542 en base 6. ¿Sí? Aquí ya nos están especificando que la base o el sistema en el que se encuentra este número está en base 6. Muy bien. ¿Cómo lo descompongo? Muy simple, dice que es igual. Por lo tanto, voy a aplicar la misma teoría. Sería mi primera cifra por la base elevado al número de posiciones que me quedan. Sería 2 por la base que es 6 elevado al número de posiciones que me quedan, que serían 3 o al cubo. Más mi siguiente número, 5 por la base elevado al número de posiciones que me quedan, que sería 2. Más 4 por la base, que es 6, elevado al número de posiciones que me quedan, que es 1. Más mi última cifra, que es 2. ¿Sí, chicos? 2 por 6 a la 0. Ahora, esta es la forma como yo he descompuesto este número que está en base 6. ¿Ven la gran diferencia? Mis cifras han sido multiplicadas por la base, que en este caso ahora es 6. Ahora, ustedes sabían que este número que está en base 6, en realidad es igual a una cantidad, ¿no? Es exactamente igual a una cantidad en nuestro sistema de base 10. ¿Cómo podemos saber eso? Muy simple, chicos. Esta descomposición que hemos obtenido aquí, la resolvemos. 6 al cubo por 2 me va a dar 432. 5 por 6 al cuadrado, 180. 4 por 6 a la 1 es 24. Y 2 por 6 a la 0 es 2. Si yo resuelvo toda esta suma, me va a dar 638. ¿Sí? Quiere decir que este 638, ¿no? Es igual a 2.542 en base 6. Solo que 638 ahora está en base 10. ¿Sí? 638 está en base 10, ¿no? Y 2.542 está en base 6. Pero estos dos números son completamente iguales. Solo que en diferentes sistemas. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora tengo este numeral. Me piden descomponer ABC en base 8. A ver, ¿quién está por aquí? Ivette, ¿estás ahí, Ivette? ¿Puedes activar tu micrófono? Sí, profesor. Muy bien. ¿Me puedes indicar cómo puedes componer este número, este numeral en base 8? A por 8 al cuadrado. A por 8 al cuadrado más B por 8 a la 1 y más C por 8 a la 0. Exacto. Muy bien. De la misma forma, ¿ves, chicos? Descomponer un número polinómicamente no es nada del otro mundo. Es lo más fácil también de la vida. Simplemente tienen que tener en cuenta en qué base se encuentra el número o el numeral. Nada más. ¿Ok, chicos? Acá hay una nota muy importante. Dicen, la base, ¿no? La base de todo el número siempre será mayor a las cifras del número. Ojo con ese dato. La base en la que se encuentra cualquier número siempre será mayor a las cifras de su número. Por ejemplo, en este número que está en base 6. Este número está correctamente escrito. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, cada una de sus cifras es menor a su base. Por lo tanto, está bien escrito. Si ustedes por ahí observan un número que tiene una cifra mayor a su base, ese numeral o ese número podemos decir que está mal escrito, chicos. ¿Sí? Estaría mal escrito. Por lo tanto, siempre se tiene que cumplir esta condición, ¿no? Cada cifra será mayor, ¿no? O, perdón. Cada base será mayor a cada una de sus cifras. ¿Sí, chicos? Muy bien. En base a eso vamos a resolver unos ejercicios. ¿Ok? Y aquí tenemos un centro de base, chicos. Como saben, la acción va a pasar un centro de base. Muy bien. En este primer ejercicio nos dicen, ¿cuántas cifras tenemos que nombrar? En el que se observan, que la cifra de segundo borde es la tercera cifra. Chicos, aquí hay una referencia muy bonita que se llama el tema del orden y la cifra. Recuerden que en la base de segundo borde está más arriba. Hay un diagrama que se muestra así. Hay dos direcciones. ¿Tú no nos representan la cifra en el buen lugar o en el otro? Y hay otro orden que va a ir en condición para ir en la dirección. Pues estamos en escucha. Y sigo viendo la diapositiva. Muy bien. En base a esa pequeña fracción que vimos, esa pequeña teoría que vimos en tema de numerales, vamos a resolver este ejercicio. Nos dice, ¿cuántas cifras tiene un numeral en el que se observa que la cifra del segundo orden es de la tercera cifra? Nos dice que la cifra del segundo orden es la tercera cifra. Aquí nos está hablando en referencia a esto, chicos. Lo que vimos hace un momento. Esto. Sobre el orden y el lugar. Quiere decir entonces que voy a dibujar voy a dibujar mi orden y voy a dibujar mi lugar. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo un poquito más notorio. Voy a dibujar el orden y voy a dibujar también la dirección en la que va, ¿no? El lugar, sí. Chicos. Muy bien. Vamos a ponerle uno. Este es del lugar o posición, ¿no? y el otro es del orden, ¿verdad? Listo, chicos. Muy bien. De esta forma tengo especificada ahora me dice ¿cuántas cifras tiene? Me piden hallar cuántos números puede tener esa cantidad. Bueno, chicos. El único dato que me están indicando aquí me dicen que la cifra del segundo orden quiere decir la que se encuentra en el segundo orden ¿no? A ver, vamos a ponerlo un poquito más abajo esto. ¿No? La cifra que se encuentra en el segundo orden si yo coloco todos mis órdenes acá ¿no? Vamos a poner aquí segundo orden ¿Listo? Va a estar aquí. ¿Sí, chicos? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí a la izquierda va a estar se va a iniciar el primer el orden ¿no? El primer orden ¿no? Y va a seguir así. En relación al orden va a estar así ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto y así. Tengo una cifra que está en el segundo orden voy a ponerle aquí la cifra ¿sí? Vamos a ponerle la cifra A una cifra cualquiera A Muy bien. Esa cifra A se encuentra en el segundo orden que a su vez me dice que es la tercera cifra o sea que ocupa el tercer lugar está en una tercera posición quiere decir, chicos ¿no? Que esta cifra va a estar a su vez en relación al lugar en una en un tercer en un tercer lugar si lo relaciona en relación según según el lugar me dice que va a estar en la tercera cifra o tercera posición pero esta misma cifra ¿no? Esta misma cifra vamos a ponerla aquí de negrita esta cifra se encuentra también en el segundo orden ¿sí chicos? ahí como se dice hay una nos está indicando que hay una coincidencia muy bien me piden ¿cuántas cifras tiene ese número en total? muy bien chicos aquí podemos hacer esto como esta cifra está en el segundo orden ¿cuántos números a su derecha hay solo un espacio? por lo tanto voy a ponerle aquí un x ¿no? por ejemplo un x listo eso porque ahí también va un número muy bien ahora en relación al lugar si me indica que este es el tercer lugar significa que más a su derecha estará el segundo lugar también ¿sí? estaría el segundo lugar y el primer la que ocupa el primer lugar ¿sí chicos? sería así ¿ven? la que ocupa el tercer lugar es la misma cifra que ocupa el segundo el segundo orden ¿sí? y bueno simplemente completo acá si este es el tercer lugar a su derecha pues estará el segundo lugar y a su si me voy más a la izquierda estará la del primer lugar y listo ya completé todos mis espacios ¿no? he completado desde el primer lugar y desde mi primer orden por lo tanto mi número que me salió ¿cuál será? es x x a x ¿cuántas cifras tiene este número? ¿no? este número tiene si observan bien este número tiene cuatro cifras ¿sí chicos? ese sería mi resultado utilizando prácticamente lo que es pura teoría y mi y identificando mi orden ¿sí chicos? lo he identificado de esta forma ¿ok? muy bien ahora vamos a hacer nuestro segundo ejercicio nos piden calcular a más b si los numerales tenemos estos numerales ¿no? 7 a 3 en base 8 5 4 545 en base b y 6 b 5 en base a dice que están correctamente escritos esta condición va a ser fundamental para poder resolver esto ¿cuánto vale a y cuánto vale b? aquí chicos yo no puedo descomponer porque si los descompongo no hay una igualdad que me compruebe la descomposición ¿no? por decir ¿no? 7 a 3 en base a 8 va a ser igual a una cantidad no acá simplemente me dicen que estos tres numerales están correctamente escritos si me dicen que están correctamente escritos significa que voy a aplicar pura teoría vamos a nuestro primer a nuestro primer numeral entonces nuestro primer numeral es ¿no? 7 a 3 ¿verdad? 7 a 3 a ver vamos a ponerle mejor tenemos aquí un índice vamos a ponerle un índice abajo listo tenemos aquí 7 a 3 que está en base 8 ¿sí? ahora según esta según este numeral chicos yo puedo deducir algo si me dice si me dice que está correctamente escrito entonces yo asumo que tengo que leer las propiedades mi primera propiedad me dice que cada cifra tiene que ser menor a la base por lo tanto yo digo lo siguiente aquí en este numeral cada cifra en este caso mi incógnita que es a a va a ser menor que 8 es un dato que tengo que tener ahí en cuenta ¿sí? muy bien ahora analicemos nuestro segundo numeral nuestro segundo numeral es 545 ¿no? o 545 545 545 en base B ahora me dicen que está en base B muy bien ¿qué puedo decir aquí? aquí me están dando las cifras completas y su base que es B puedo decir lo mismo entonces en este caso ¿cuál es la mayor de las cifras? la mayor de las cifras es 5 yo diría que 5 es menor que B ¿sí? de esta forma y por lo tanto vamos a hallar nuestra vamos a analizar nuestra última nuestro último numeral ¿sí chicos? vamos a analizar nuestro último numeral que es sería 6B5 en base A en base A muy bien si yo analizo este numeral puedo decir ¿no? ¿cuál es mi mayor cifra aquí de las 3? 5 6 o B B me dice que es menor que 5 B es mayor que 5 por lo tanto B puede valer bueno 6 puede valer 6 puede valer 7 puede valer 8 pero aquí hay un detalle ¿no? A me dice que es menor que 8 A es menor que 8 por lo tanto yo puedo deducir lo siguiente en este caso mi mayor de las cifras que es la cifra numérica ¿no? que es 6 6 va a ser menor que A ¿sí o no? 6 va a ser menor que A cumple la propiedad y si ustedes se dan cuenta chicos aquí hay dos aquí hay dos proposiciones en base a A yo diría entonces lo siguiente voy a juntar estas dos proposiciones y lo voy a colocar de la siguiente manera voy a decir que A ¿no? A es menor que 8 pero A es ¿no? A es mayor que 6 ¿sí o no? ¿cumplen lo mismo o no? 6 es menor que A y A a la vez es menor que 8 por lo tanto ahí puedo deducir esto un número que esté entre 6 y 8 A vale 7 exacto A valdría 7 y A A y A ¿sí chicos? A A y A así de simple usando simplemente pura teoría chicos muy bien muy bien si ya hay A profesor B vale 6 si no me equivoco B vale 6 ¿segura? sí claro porque si A vale 7 lo reemplazo aquí ¿no? en mi numeral aquí en este numeral lo reemplazo aquí esto sería igual a qué sería igual A A6 B5 en base en base 7 porque A vale 7 por lo tanto yo puedo deducir ¿no? yo puedo deducir que esta B tiene que ser menor que 7 ¿sí? ¿sí o no? yo puedo deducir que esa B esta B va a ser menor que 7 ¿verdad? esa B que está en ese numeral va a ser menor que 7 muy bien y si ustedes observan chicos una vez más hemos hallado dos proposiciones en base a B vamos a hacer lo mismo decimos entonces este que va a valer B B dice que va a ser menor que 7 pero B a la vez va a ser mayor que 5 entonces yo diría ¿no? que B va a ser igual a B ¿a cuánto va a ser igual chicos? a 6 profesor un número que está entre 7 y 5 6 ¿no? muy bien sale 3 en la suma exacto ahora simplemente lo único que tengo que hacer es hallar ¿no? la suma final es A más B ¿verdad? me piden hallar A más B ¿no? muy fácil muy simple A más B esto va a ser igual a A que vale 7 más 6 esto es 3 ¿no? ¿sí chicos? esa sería la respuesta de mi ejercicio muy bien ese sería el desarrollo ¿vieron cómo? usando simplemente pura teoría a Y lo que es el valor de A y a Y el valor de B por eso le dije que si me dan este dato me dicen que están correctamente escritos entonces significa que yo tengo que empezar a aplicar propiedades ¿ok? muy bien ahora tenemos este ejercicio nos dicen que el numeral uy este numeral ¿por qué está así chicos? a ver ¿quién está ahí? Jeremy ¿me escuchas Jeremy Burgos? ¿me puedes decir este numeral cuántas cifras tiene? sí profe muy bien ¿me puedes decir cuántas cifras tiene? eso lo dije en un inicio también ¿cómo puede identificar las cifras acá? ¿no te acuerdas? ¿qué es lo que le dije en un inicio? cada cifra chicos se va a ver separadas por paréntesis quiere decir que todo esto que está dentro de un paréntesis es una cifra todo lo que está dentro de este paréntesis es otra cifra en total entonces ¿cuántas cifras hay? hay cuatro cifras cuatro cifras está compuesto por cuatro cifras ahora me dice que es capicúa recuerden que era un número capicúa un número que se escribe igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha ¿verdad? por lo tanto yo llego a la conclusión chicos ¿no? yo llego a la conclusión de que si se escribe igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha por ser capicúa yo llego a la conclusión lo que le dije en un inicio ¿no? mi primera cifra será igual a la última y mi segunda cifra será igual a la tercera eso lo escribimos acá se van a dar cuenta que nos va a formar una ecuación sería dos a ¿no? dos a dos a más cinco va a ser igual a mi última cifra que sería ocho menos a ¿sí? ocho menos a muy bien paso a resolver este ejercicio esta a la paso al otro lado y este cinco lo paso al otro lado y me va a quedar ¿no? al final a vale uno tres a exacto igual a tres como dijo su compañera ¿no? a va a valer uno ¿vieron? obteniendo ese dato de un número capicúa puedo obtener los valores de esta ecuación muy bien ahora vamos a hallar b ¿sí chicos? vamos a hallar b en b en b nos dice que está esta fracción muy bien algunos quizás ya hallaron el valor de b a ver b vale tres b vale tres a ver vamos a ver si será cierto sí profe está dudando de mí dicen muy bien b vale tres vamos a ver b medios ¿verdad? b medios me dice que va a ser igual b medios va a ser igual vamos a aumentar un poquito el tamaño listo va a ser igual a mi penúltima cifra que es tres menos b muy bien aquí simplemente paso a reemplazar el dos va a pasar al otro lado multiplicando me quedaría aquí que despejo b me quedaría b igual el dos como pasa al otro lado multiplicando sería igual a dos por va a multiplicar a todo eso sería tres menos b ojo con ese dato ¿sí chicos? muy bien si yo lo multiplico ese dos por ese b me daría lo siguiente ¿no? dos por tres es seis menos dos por b es dos b muy bien este dos b pasa al otro lado sumando ¿no? porque está con signo negativo sería tres b igual a seis despejo b ese tres va a pasar a dividir b va a valer dos b va a ser igual a dos ¿sí? ¿quién dijo otra cifra? ahí escuché que dijeron otra cifra iba a poner su veinte pero ahora le voy a poner su c muy bien chicos b ¿no? es igual a dos y bueno lo único que me piden lo único que me falta por hallar es lo que me piden en el problema que es a por b hay entonces a por b que va a ser igual ¿no? a por b que va a ser igual vale dos a que vale ¿cuánto valía? a vale uno por b que vale dos y sale dos y sale no estoy ya casi ni a hacerlo ya porque bien no sabía hacer esta multiplicación bueno mi resultado final sería dos ¿vieron chicos? todo usando ¿qué? la teoría del número capicúa ¿sí chicos? en base a esa a esa teoría puedo resolver este tipo de numerales y bueno ya para finalizar les voy a dejar esta tarea ¿sí chicos? nos dicen tienen que expresar e en base 8 ojo no se confundan no piense que esta es una descomposición no esto es una operación combinada tienen que resolverlo ¿sí? tienen que resolverlo y hallarlo en base 8 ¿cómo se halla? vamos a hacer un ejercicio acá tenemos un ejemplo ¿cómo puedo hallar este numeral en base 8? bueno lo hallamos de la siguiente manera ¿no? como le dije tenemos que resolverlo en primer lugar sería 5 al cuadrado 5 no perdón 5 a la cuarta es no al cuadrado ojo con eso no se confunden sería 5 a la cuarta multiplicado por ¿cuánto es? ¿alguien tiene ahí el resultado? ¿cuánto? claro 1250 más 7 por 5 al cubo 5 al cubo ¿cuánto es? 5 al cubo 125 ¿no? por 7 800 ¿cuánto? 75 muy bien más aquí tenemos 5 al cuadrado que es 25 ¿no? más 8 por 5 que es 40 y más 2 ¿cuánto me sale toda esa suma? ¿la tienen ahí chicos? ¿alguien me ganó? ¿alguien se adelantó? ¿cuánto saldría toda esa suma? ¿cuánto sale? 2.192 2.192 2.192 2.192 ¿cuánto dijo? 2.192 muy bien 2.192 todo esto sería el valor de n chicos todo esto sería el valor de n lo que hay allá ¿sí? ahora esta cantidad tengo que llevarla a base 5 me dicen ¿cómo lo llevo a base 5? ¿recuerdan el sistema de cómo llevarlo? ¿no? muy simple se emplea un sistema que se le llama las divisiones sucesivas chicos ¿no? se lo voy a explicar aquí aplicando lo que son divisiones sucesivas este 2.192 si ustedes observan está en base 10 ¿no? porque no tiene índice por lo tanto llevamos a base 5 usando divisiones sucesivas ¿sí chicos? bueno divisiones sucesivas muy bien ¿cómo se hace esto profe? muy simple chicos escribimos aquí el 192 no, perdón el 2.192 y empezamos a dividir entre el número que queremos hallarlo ¿no? que sería entre 5 1.192 ¿no? entre a ver un ratito entonces a ver un ratito ¿no? 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 Gracias.